Súbeme si te quieres envolver Y deja que con mis manos te desnude Toda la noche tú y yo Entregándonos en calor Ven, vámonos Andando a donde podamos En los cantos como sea Hacelo a los dos Ven encima de mí Yo desnudándote a ti Ven, vámonos Haciéndote mía con platita, ma Y hacerlo a los dos Pa' mí Yo to' visto pa' ti, ma Vente chula conmigo y déjate envolver Que te tegue pa' que yo te llene de placer Hacerlo contigo solito hasta el amanecer Haciéndote mía, baby Tú esto, tú y yo so' Cogelo tuyo, así, beba Sin miedo, ma Y si tú eso es mío, pues dame lo mío No sea mala, tú también tienes ganas Hacerte más tiempo, acércate más Pa' con mis manos poder hacerte caricia ya Haciéndote todo lo que tú me pidas, ma Y quitándote la ropa Súbeme si te quieres envolver Y deja que con mis manos te desnude Toda la noche tú y yo Entregándonos en calor Ven, vámonos Andando a donde podamos En los cantos como sea Hacernos los dos Dime encima de mí Y yo desnudándote a ti Ven, vámonos Haciéndote mía con platita, ma Hacernos los dos Yo te he visto pa' ti, mamá Ya tú estás conmigo, baby Te toque encima de mi lady Y ambos queremos lo mismo, baby Tú sabes de qué hablo, activa tel, lady Tú sabes que todo esto es tuyo Dime lo que tú quieres, baby, es tuyo Aquí no existe nada de eso, de orgullo Solo tú y yo nada más, no hace falta más Que tú me vuelves loco, a mí lo acepto Pero también a mí que es lo que yo a ti te siento Que cuando te toco te manifiesto Y te mojas, en tu cara yo lo veo Sólame si te quieres envolver Y deja que con mis manos te desnude Toda noche tú y yo Entregándonos en calor Ven, vámonos A nivel donde podamos, en los cantos como sea Hacerlo a los dos Tú encima de mí, yo desnudándote a ti Ven, vámonos Haciéndote mía con platitas más Hacerlo a los dos Tú pa' mí, yo to' y tú pa' ti, man Ey, baby Es como tú quieras Lo importante no es pa' dónde vamos Es andar contigo You don't always think that matters Yo, boy Sextuality Mega sex So sexy Y en el trío Yo, el gemeliano